Se viene Virginia Gallardo de García, ¿no? La novia de García. Sigue todavía. Perfecto. Virginia Gallardo y Alejandro Gallego. Presenta esta coreografía Moto 1000. La moto número uno en Argentina con más de 60 modelos de producción nacional que te presenta la nueva Moto 1000 SQA 250. Tiene un potente motor de 250 centímetros cúbicos. Es lindísima cada una de las chicas. Y la moto... No, la moto es espectacular. Tiene un potente motor de 250 centímetros cúbicos, moderno diseño, frenos a disco delanteros y traseros, tiene de todo. Alarme y tablero digital, de todo. Conseguir en la amplia red de locales Moto 1000 que te garantiza toda la cama de respuestas y accesorios en todo el país. Porque Moto 1000 es la empresa número uno en garantía. Vos ven, te elegís la tuya en www.moto.moto.com.ar ¡Moto 1000! Signos en Twitter y Facebook. Señores. Atención. No te rías. Señores, atención. Se viene Virginia Gallardo de García, estábamos diciendo. También con que dice todo bien. No, no. Perfecto. Virginia Gallardo y Alejandro Gallego. Digo que fue... El stream down de la utilidad fue impresionante. Vamos a ver. Yo no sé qué hace acá en el duelo. Tremendo fue. Señores, atención que se tiró de todo. Faltaron los cereales. Señores, se vienen. Los estancinos. Se viene Virginia Gallardo y Alejandro Gallego. Música, maestro. Vamos. Vamos. Arriba, Vir. Vamos Gallardo. Vamos Gallardo. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Divina. I don't want to see your face no more. I got more important things to do. Spend my time going on with you now, woman. Excelente. Stay away. I'm making woman. Listen to what I say. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. I said get away. Música, maestro. Perfecto, eh. Listen to what I say. Now, woman. Tiene que seguir, Virginia. Get away. Inicredo. Música, maestro. No, no, no. Listen to what I say. Música, maestro. Stay with me, keep. Música, maestro. ¡Mama, let me be free! Estoy sin desayunar desde temprano. Pero hasta ahora, Marcelo, te va a hacer gracia. No, 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 dije, me acordé que no desayuné nada. Virginia Gallardo, señores.